Ok, estamos aquí en la intersección de Highland, algo así, MAPRIC, este camino al Cepic River. ¿Cuál es el nombre de la airstrip? Hayfield. Hayfield, hayfield. Ahí tenemos la pista de aterrizaje de Hayfield y, ¿cómo es que se llama? Y nada, y ya seguimos para abajo, hacia el sur.